Debemos empezar en la prevención de riesgo como política de Estado, como bien lo mencionó la ex asambleísta Paola Cabezas, y ciertamente hoy es el momento de ayudar, nuevamente la solidaridad del Ecuador tiene que mostrarse y buscar en redes sociales las páginas de la prefectura, las páginas de los municipios, poder hacer llegar, hay centros de acopio aquí en Guayaquil que también están recolectando esta asistencia, y obviamente debe de llamar en este momento tanto candidato, candidato que no se ha aparecido ni de broma por ciertas provincias, otros que no estaban ni en el país durante 10 años, y sin embargo hoy que van a disputar esa posibilidad de llegar a ser presidentes, deberían de sentarse a hablar de aquello que no debe tener ningún tipo de bandera, que es proteger a los ciudadanos ecuatorianos. Así es, voy a hacer una pausa para poder saludar a nuestro público que está conectadísimo como siempre con la defensa, y sacando dice desde Libertador Bolívar, saludos para allá, para Santa Elena, que Dios tenga misericordia y que ya nos libremos de este gobierno infame y sus secuaces. Edison Garcés, hola, saludos a los de la cabina, y Guido Valencia, 20 años de deforestación sin control en Esmeraldas, se notan, es una realidad. Dice Ileana Cartagena, que también le mandó saludos, jefe, nunca ha habido un plan integral de prevención de deforestación y minería por doquier, y es una situación que se palpa en todos los territorios, o sea, no se toman en serio la prevención y no se toman en serio el riesgo, es definitivamente una política pública que está totalmente abandonada y muerta en letras, ¿no le parece? No, por supuesto, creo que hay ciertas carteras en las cuales cuando hay reducción, no se produce realmente un ahorro, sino un perjuicio ante una situación futura. Entonces creo que los gobiernos no pueden buscar nunca reducir el tamaño del Estado afectando áreas muy sensibles. Obviamente cuando hay ministerios que pueden unirse, que pueden fusionarse, en algún momento se fusionaron, por ejemplo, los ministerios de producción y los de industria, comercio exterior e industria, terminaron fusionados en un gran ministerio. Pero la prevención de riesgo, al menos por lo que hemos podido observar en los últimos años, las consecuencias del cambio climático, que obviamente deberían de alertar a nuestros gobernantes para poder fortalecer estas instituciones. Y lo realmente grave es que parece que no aprendemos de lo que nos sucede de manera habitual. Y si esto no es el niño, que todavía no se ha discutido, todavía, y eso debemos que profundizar. Si estas no son los efectos del niño y si esperamos algo peor, ¿cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo están nuestras provincias preparadas para enfrentar esta situación? Pasó en Esmeraldas y hay que atender este problema y hay que solucionarlo. Pero esto debería de poner a pensar a esa Secretaría de Riesgos, al presidente, a todos los alcaldes, a todos los prefectos, a trabajar inmediatamente en prever qué es lo que puede venir y cómo vamos a estar preparados. Con albergues, con asistencia, con capacidad para poder atender rápidamente a los damnificados, con limpieza de canales, con limpieza de los drenajes, en las carreteras, en las diferentes infraestructuras viales que tenemos, que tiene el país. Entonces, es momento de ponerse a trabajar. El lamento no va a solucionar nada. Echarnos la culpa probablemente quede para después entre quienes sean responsables. Hay que haber, tiene que haber un aprendizaje, que es algo que parece que no somos muy buenos en este país. Pero debemos de actuar porque si lo que viene es más severo, vamos a tener un retroceso muy grave en nuestra patria. Importante que sepan que tomando la batuta periodística, hemos hecho solicitudes de información directamente a los municipios de Durán, San Borondón y Guayaquil. También consultamos a la Prefectura del Guayas cuáles son las medidas que están tomando ya a propósito del fenómeno del niño. Y en los próximos días tendremos noticias de aquello. Vamos a extender la solicitud a otros municipios de la costa ecuatoriana y a los involucrados directamente en el Golfo de Guayaquil, que son los más afectados, de acuerdo a los expertos, por este niño venidero.